No, 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 es que hace dos días estábamos hablando de Supón de la Bundesliga y ahora resulta que le han metido 5 skills, en Kunku puede ser brutal este FIFA, habéis visto la carta que le han metido, os la dejo por aquí para que la veáis, es increíble, pero increíble y es que encima ahora 5 skills, no se sabe si le van a meter 5 de pierna o no, pero tío, esta carta, francés, MC, va a ser literal el nuevo Pogba, ¿sabes? Si Pogba otro FIFA sea medio chetao francés, este año el medio chetao francés va a ser, va a ser en Kunku con 5 skills, en Kunku ha llegado a FIFA para quedarse, veréis como haga la del año pasado y sacar 8 cartas con 5 skills, no va a ser lo mismo, ya su carta 86, cuidado con en Kunku este FIFA.